Avanza en Medellín la audiencia en contra de alias Tom, considerado uno de los actuales capos del narcotráfico. Al menos cuatro delitos le serán imputados a este hombre por quien Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares. Vamos en directo al Palacio de Justicia donde Dayana Isaza nos tiene más detalles. Dayana, buenas tardes, adelante. Laura y televidentes, muy buenas tardes. Cerca de las once de la mañana llegó en una tanqueta de la Fiscalía alias Tom aquí al Palacio de Justicia. Media hora después inició la audiencia de legalización de captura, al parecer por los delitos de concierto para delinquir agravado en condición de cabecilla, aporte ilegal de armas, falsedad en documento, pues al momento de ser capturado cortaba una cédula falsa y por narcotráfico. En este momento se está llevando a cabo esta audiencia, el juez decidió que será a puertas cerradas por un tema de seguridad. Esta audiencia está a cargo del juez primero ambulante de Antioquia con función de garantías debido a que la captura se realizó en el Peñol Oriente Antioqueño. Nosotros seguiremos muy atentos para todo lo que suceda en esta audiencia y en nuestra emisión de las siete y treinta de la noche les tendremos más detalles porque ya en este momento cerrarán las puertas del auditorio. Por el momento la hora está la información, continúe usted con más Noticias Telemedellín.